después del 2 de octubre del 2021, no serán considerados para estas elecciones. ¿Y las personas que fallecen después del cierre figuran en el padrón electoral? Sí, porque son eventos naturales no previstos que suceden después del cierre del padrón. Estas no pueden ser suplantadas por nadie porque es un delito. Si tienes más consultas, ingresa a la web del Jurado Nacional de Elecciones o llama al 311-1717. En estas elecciones regionales y municipales 2022, tu voto decide. Jurado Nacional de Elecciones, desde 1931, por la gobernabilidad y la democracia. Jurado Nacional de Elecciones, desde 1931, por la gobernabilidad y la democracia. Jurado Nacional de Elecciones, desde 1931, por la gobernabilidad y la democracia. Miércoles 17 de agosto del 2022, bienvenidos a JN Noticias. Hoy es un día muy especial porque las organizaciones políticas suscriben el pacto ético electoral, este compromiso que tienen con ellos mismos y con la ciudadanía. Vamos a ver ahora los titulares. Un total de 23 compromisos del pacto ético electoral suscribirán las organizaciones políticas por las elecciones regionales y municipales 2022. Conozca qué es el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral. Y conozca también cuál es la historia de los acuerdos que firman las organizaciones políticas en los procesos de elección popular. Empezamos rápidamente con la información y me comentan que estamos en vivo con nuestra compañera Carolina Díaz desde el Colegio de Ingenieros del Perú. Adelante Carolina, ¿qué información nos tienes? Gracias Lizeth por el pase. Nosotros nos encontramos en el Colegio de Ingenieros del Perú, en San Isidro, en donde se va a realizar esta mañana la firma del pacto ético electoral que van a suscribir las organizaciones políticas participantes en estas elecciones regionales y municipales 2022. Como ves, nos encontramos en este auditorio habilitado ya por miembros del JNE que han estado desde muy temprano aquí para poder organizar todo el evento. Como vemos, el estrado, Lizeth van a poder estar ahí miembros del pleno, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas. Además, hay asientos a los laterales donde se van a encontrar los representantes de 10 agrupaciones políticas que ya confirmaron que asistirán esta mañana. Ellos son Somos Perú, Podemos Perú, Avanza País, el Partido Perú Libre, Alianza para el Progreso, el Partido Morado. Asimismo, también Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Acción Popular, y el Partido Patriótico del Perú. Esos son los 10 partidos políticos, Lizeth, que han confirmado que estarán esta mañana y es por ello que se le han habilitado los asientos correspondientes en los laterales. Como vemos, personal del JNE también están habilitando ya el estrado para que todo quede ok para el evento que está programado iniciarse a las 11 de la mañana. Recordemos también que este pacto ético electoral es impulsado también desde la Dirección de Educación y Formación Cívica Ciudadana. Por eso que el personal también está aquí viendo todos los pormenores para que pueda desarrollarse de la mejor manera. Lizeth, también te cuento que esta mañana podrán ellos escribir 23 compromisos, como le hemos venido diciendo ya en diversas notas periodísticas a través de JN Noticias, que estos 23 compromisos lo que buscan es que puedan llevarse una campaña electoral basada en el respeto mutuo y además la práctica de valores democráticos. Esa es la información que nosotros tenemos hasta el momento. Esperemos ya con Paloma Barreto, que estará más adelante, para que pueda darles información sobre los asistentes a este evento del pacto ético electoral. Adelante, estudios. Bien, lo importante que es firmar este pacto ético electoral, porque como bien se mencionó, es un compromiso no solamente con las organizaciones políticas, sino con la ciudadanía en general. Y ahora, cambiando con el tema de la información, les comentamos que las organizaciones políticas que precisamente suscribirán el pacto ético electoral participarán de las elecciones regionales y municipales 2022. Veamos ahora cuáles son los acuerdos que suscribirán a continuación. Los detalles. Un total de 23 compromisos electorales firmarán las organizaciones que participarán de las elecciones regionales y municipales 2022. El objetivo es privilegiar el respeto mutuo entre los postulantes, así como la práctica de valores democráticos durante la campaña comicial de este año. Entre los compromisos están practicar los valores y principios democráticos y constitucionales antes, durante y después del proceso. Promover el principio de respeto recíproco, tolerancia y no discriminación entre los candidatos, candidatas y sus organizaciones políticas. Asimismo, ejercer una participación política respetuosa, tolerante, sin violencia y pacífica en las diferentes etapas del proceso comicial vigente. También respetar las funciones y roles de las y los diversos actores y organismos electorales. Así como visibilizar durante la campaña una agenda pública de prevención, integridad pública y lucha contra la corrupción. Respetar estrictamente los protocolos sanitarios establecidos para la prevención de la COVID-19. Por ello, priorizar el uso de plataformas virtuales, herramientas digitales y mecanismos alternos no presenciales. Estos y otros compromisos servirán para afianzar la calidad y legitimidad de las elecciones regionales y municipales 2022. Bien, y continuando con la información del Pacto Ético Electoral, estamos en vivo con nuestra compañera Paloma Barreto. Paloma, muy buenos días. Buenos días, efectivamente, nos encontramos en el Centro de Convenciones del Colegio de Ingenieros, específicamente ubicado en el distrito de San Isidro. Por allá, la avenida Prescott y está la avenida Barcelona, por donde ingresarán los invitados, organizaciones políticas y participantes de la firma del Pacto Ético Electoral que organiza el Jurado Nacional de Elecciones. Vamos a ver cómo son las instalaciones de este centro de convenciones, el espacio que ha escogido el Jurado Nacional de Elecciones para la firma del Pacto Ético Electoral. Es preciso señalar que el evento empezará a las 11 de la mañana, pero ya se está realizando el registro de los participantes. Por aquí, el personal del Jurado Nacional de Elecciones, que recibirá a los invitados de las organizaciones políticas, a los medios de comunicación y a las autoridades, así como a los representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil. Como les mencionaba, los protocolos sanitarios de seguridad son sumamente importantes. Es por esa razón que se brindan las siguientes recomendaciones. Esto, realizar el correcto lavado de manos con agua y jabón, utilizar de manera correcta la mascarilla, así mismo evitar tocar la mascarilla mientras la utilizas y no retires en ningún momento, mantener el distanciamiento de más de un metro y medio y evitar el contacto físico en todo momento. Nuestra compañera Carolina Díaz, quien se encuentra en los interiores, ya nos estará describiendo cómo estarán ubicados también los participantes e invitados de esta firma del Pacto Ético Electoral. Por el momento, esta es la información que nosotros tenemos. El evento comenzará a las 11 de la mañana y tendrá una duración de aproximadamente una hora y media. Adelante en estudios. Bien, y vemos que todo va quedando listo. Muchas gracias, Paloma, por la información. Ahí con el protocolo sanitario, porque recordemos que estamos en la cuarta ola y es importante mantener también el distanciamiento y todos los protocolos. Ahora sí, contando con la información, les comentamos que el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral se va a encargar de sancionar justamente a los partidos políticos que incumplan con este Pacto Ético Electoral, que es el Tribunal de Honor. Veamos en la siguiente nota. En cada proceso electoral se instala el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral. El mismo es un colegiado ciudadano encargado de velar por el respeto de los compromisos contenidos en el Pacto Ético Electoral y orientar la conducta de los candidatos y candidatas, así como de las organizaciones políticas. Es importante mencionar que el Jurado Nacional de Elecciones promueve esta práctica democrática desde el Pacto Ético Electoral de las elecciones del 2006. Por tanto, el Tribunal de Honor a la fecha ha logrado convertirse en una institución sólida y de referencia en época electoral para el correcto desenvolvimiento de las organizaciones políticas y la sociedad. Sus miembros son ciudadanos de reconocida trayectoria profesional y solvencia moral. Son propuestos por el Pleno del JNE y elegidos de forma libre y consensuada por las organizaciones políticas que suscriben el Pacto Ético Electoral. Los integrantes del Tribunal de Honor ejercen sus funciones hasta que concluye el proceso electoral y su desempeño es ad honore. Las principales funciones del Tribunal de Honor son conocer las denuncias relacionadas con el incumplimiento de los compromisos del Pacto Ético Electoral, promover pronunciamientos respecto a casos detectados de oficio por la Secretaría Técnica del Tribunal de Honor, denunciar ante el JNE casos que considere pertinentes. El Tribunal de Honor es autónomo en el ejercicio de sus funciones y se sujeta únicamente a los compromisos asumidos en el Pacto Ético Electoral y a su reglamento. Además, busca propiciar una campaña electoral fundamentada en valores y principios democráticos, basada en ideas y propuestas, además de velar por la buena conducta de los participantes y representantes de organizaciones políticas. Como antecedente, el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, señaló que en las últimas elecciones generales, integrantes del Tribunal de Honor honraron al país cumpliendo su deber en medio de circunstancias difíciles y de desinformación. Dicha instancia ética pide en todo momento a candidatos y candidatas participantes de un proceso electoral en marcha, comprometerse y colaborar con mantener un ambiente electoral pacífico, de respeto y libre violencia independientemente de la posición política, orígenes, etnia o condición socioeconómica. A su vez, siempre el Tribunal de Honor invita al electorado a informarse a fin de hacer un voto responsable. En líneas generales, tanto el Pacto Ético Electoral como el Tribunal de Honor se incentivan para garantizar un proceso electoral signado por la justicia, la verdad y porque así lo espera la ciudadanía en general. Y precisamente sobre este tema del Pacto Ético Electoral estamos ya conectados con José Carlos Requena, él es analista político con quien vamos a conversar sobre el Pacto Ético Electoral. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido a JN Noticias. Buenos días, Lisette, ¿cómo estás? Encantado. Muy buenos días, ¿cómo lo hemos estado anunciando ya en el programa el Pacto Ético Electoral que se firma el día de hoy, un pacto muy importante que se podría decir que es una luz entre las tinieblas, ¿no? Es la voluntad del partido político de respetar justamente estos compromisos, no solamente con ellos, sino con el adversario, con la ciudadanía. Entonces, por favor, coméntenme en ese sentido, ¿no? ¿Qué contiene este Pacto Ético Electoral que se va a firmar el día de hoy? Bueno, mira, la verdad que estos pactos reposan mucho en la voluntad de los actores políticos, entonces va a depender de ellos que esto efectivamente sea esta luz que usted plantea. Creo que el jurado y las autoridades electorales en general tienen la mejor voluntad cuando se empujan este tipo de iniciativas, pero al final de cuentas creo que lo fundamental es que los actores políticos respondan esa expectativa, sobre todo por respecto al electorado, ¿no? Creo que los ciudadanos merecen una campaña en la que las propuestas y los debates programáticos estén por encima de algunas otras consideraciones. Claro, porque no solamente un acto protocolar de irse, tomarse la foto, poner su firma y quedó ahí, no, sino de realmente comprometerse a cumplir con este Pacto Ético Electoral porque hay un tribunal que se va a formar, tengo entendido, ya en unos días y se va a encargar de sancionar, ¿cierto? En caso de ellos incumplan este Pacto Ético. Sí, efectivamente, creo que hay que pasar de esa foto, de la foto en la que en general se toman los candidatos anunciando la firma de este instrumento y sin embargo muchas veces lo que termina pasando es que incumplen los aspectos o los lineamientos del pacto, ¿no? Los pactos suelen tener un, una, habrá que ver el texto exacto de lo que se firme hoy, pero en general suelen tener una redacción o un texto en el que se garantiza que la competencia va a ser limpia y va a ser llevada en, digamos, dentro de la civilidad, ¿no? Muchas veces los golpes personales o la información, esta llamada guerra sucia que también surge en algunas campañas, debe ser despejada por este tipo de instrumentos, esperemos que eso sea lo que pase. Lamentablemente en la elección más reciente, la del 2021, no hubo un cumplimiento tan escrupuloso y esperemos que esta vez los actores políticos sí lo hagan, ¿no? Claro, y sobre todo cuando llega el momento de los debates, ¿no? Los enfrentamientos personales que se ven en estos debates que es incómodo para la ciudadanía que está esperando ver propuestas más de ellos, ¿no? Porque son sus representantes. Sí, efectivamente, los golpes personales y la verdad también muchas veces los equipos de campaña sugieren llegar a estos espacios, pero lo fundamental es cómo los candidatos se manejan dentro de los márgenes de debatir propuestas sobre todo, ¿no? ¿Cuál es la idea que tienen ellos para la política subnacional, para su jurisdicción, para su ciudad, para su región? Y creo que en esa medida lo que pase además en la capital va a ser fundamental porque puede servir como algo que se pueda proyectar al resto del país. Es decir, los pactos electorales son, digamos, relativamente recientes. Recordemos que en los 90, bueno, en los 80, cuando había un sistema de partidos relativamente consolidado, la idea del pacto estaba ya implícito, entonces no se requería esto, que recién en los 90 se forjó o se quiso empujar por muchos momentos, pero el oficialismo entonces nunca tomó las ideas de los pactos electorales y recién del 2001 en adelante es que se han firmado reiteradamente y depende mucho efectivamente del prestigio y del respaldo que le puede dar el tribunal, pero sobre todo depende del comportamiento de los actores políticos. Claro, entonces usted diría que lo más importante de este pacto ético es que se renuncie a los ataques personales y se centren más que todo en sus propuestas a nivel regional, provincial, distrital, que es en sí lo que le preocupa tanto al ciudadano que va a elegir, que va a votar por ellos este próximo 2 de octubre. Sí, mira, yo creo que el ciudadano lo que está esperando es que los problemas más apremiantes sean manejados o tengan alguna respuesta de las autoridades que nuevamente son elegidas con nuestros votos. Entonces, esta idea de que toda la política es local, muy presente en la política estadounidense, por ejemplo, la verdad se da en todos los espacios también. Aquí, cuando hay un problema de seguridad, un problema de saneamiento, un problema de orden urbano, los ciudadanos lo primero que piensan es en su alcalde y creo que el alcalde o quien aspira a ocupar esa posición tiene que plantear propuestas que vayan a responder precisamente a estas necesidades. Bien, bien. Ahora me comentan que estamos conectados con nuestra compañera Paloma Barreto. Sí, si nos podría esperar un momento ahí, señor José Requena. A ver, adelante, Paloma, ¿qué información tienes con respecto al pacto ético electoral? Sí, efectivamente, Lizeth. Continuamos aquí en el distrito de San Isidro. Precisamente hasta este lugar vienen llegando diversas autoridades electorales, pero también los candidatos que ya se hacen presentes porque en tan solo unos minutos, exactamente, en 39 minutos va a comenzar esta firma del pacto ético electoral. Recordemos que este es un compromiso de honor que realizan las organizaciones políticas que se encuentran en contienda. Hasta el momento son 10 las organizaciones políticas que han confirmado su presencia. Vemos aquí el lado del registro, esperando a que lleguen los candidatos, los invitados de las organizaciones políticas, también los medios de comunicación, los periodistas, la prensa. Vamos a recordar algunos puntos de este pacto ético electoral. Practicar los valores y principios democráticos y constitucionales antes, durante y después del proceso electoral, donde la ética guíe la conducta cívica de los candidatos y candidatas. Asimismo, es importante recordar que el segundo punto de este pacto ético electoral es actuar bajo el principio del respeto recíproco, la tolerancia y la no discriminación. Donde, de mismo modo, entre estos 23 puntos se encuentra el rechazo a cualquier acto de acoso político, a cualquier tipo de discriminación, ya sea contra las mujeres, contra los afrodescendientes, la comunidad LGTBIQ+. Es importante que las organizaciones políticas firmen este pacto ético electoral para que, como lo decíamos, respeten los principios y los valores democráticos. Entonces, nosotros vamos a comenzar en breve, seguramente, con esta ceremonia. En cuanto lleguen las autoridades, más invitados, nosotros estaremos enlazándonos contigo, Liceo. Bien, muchas gracias por la información, Paloma. Vamos a continuar con la entrevista. Como bien, escuchamos a Paloma y señor José Carlos Requena, este compromiso que ya se va a iniciar a las 11 de la mañana, que la mayoría de ciudadanos dice que es un saludo a la bandera, que no se llega a cumplir los 23 compromisos que han sido cambiados, han sido modificados a los que fueron anteriormente, ¿no? Justamente han sido en conjunto con los partidos políticos, de los cuales son 12 los partidos políticos, pero solamente 10, según nos acaban de informar, han sido confirmados. ¿Qué nos tiene que decir usted al respecto? Bueno, creo que esta percepción que tiene la ciudadanía, que es muy justificada, tiene que ver precisamente con cómo se han venido manejando, ¿no? Lamentablemente, esto reposa en la voluntad de los actores políticos, y si ellos incumplen, la verdad no hay algo más que una sanción moral que el tribunal pueda hacer, y en consecuencia muchas veces estas sanciones morales pues son pasadas por agua tibia por ellos, y eso crea esta percepción que Paloma bien reseñaba, ¿no? Que la gente que ella entrevista bien reseñaba. Entonces, esperemos que en esta ocasión, pues el comportamiento sea distinto y podamos tener en esto un instrumento útil para la mejora de la democracia. Ahora también se preguntan algunos, ¿no? Dicen, ¿con qué cara se van a presentar a firmar el pacto ético electoral cuando algunos son investigados, no en sentencia? ¿Cómo es que se presentan ellos, no? ¿Qué opina con respecto a ese tema? Bueno, esa la verdad es una situación muy compleja. Muy compleja y complicada, claro. Sí, hay, de hecho, hay partidos que incluso tienen representación parlamentaria, pero cuya inscripción ha sido puesta en duda y de hecho es parte de una materia de una investigación fiscal. Y bueno, no hay algo que se haya podido hacer, ¿no? Entonces, ahí creo que lo que toca es que el elector sepa diferenciar también y se informe con todos los instrumentos que las organizaciones de la sociedad civil o los organismos electorales pueden brindar y puedan ejercer efectivamente un voto informado, ¿no? Que es, de hecho, como se llama el portal del jurado. Claro, y precisamente ahí quería ahondar ya que ha tocado el tema del voto informado, ¿no? La mayoría de ciudadanos que a veces algunos candidatos incumplen, ¿no? Con lo que prometen, dicen, bueno, que se vayan, ya que se vayan todos, que al presidente se le va aquí, todos suelen decir así, ¿no? Pero ellos tienen también, bueno, nosotros, me incluyo, tenemos una responsabilidad al momento de elegir. Hay una página del jurado nacional de elecciones que es el voto informado, ¿no? Donde podemos ahí averiguar su hoja de vida, podemos ver justamente lo que ellos nos están prometiendo. Entonces, también es una responsabilidad del ciudadano informarse, ¿no? O sea, hay que hacer también una mea culpa, no es que todo es culpa de ellos, sino que también nosotros debemos informarnos con respecto a emitir un voto responsable, como usted lo acaba de mencionar. Sí, mira, uno, la verdad, el voto se emite por razones absolutamente racionales, que es la que estamos discutiendo ahora, ¿no? Que alguien vote por las propuestas de los candidatos. Y otro componente importante del voto son los factores emocionales, a quién se siente más cerca un elector, a cuál de los candidatos. Entonces, esta parte es, la verdad, inevitable. La parte emocional es absolutamente inevitable. Pero en lo que toca la primera parte, y en la medida de lo que se pueda, creo que corresponde informarse, ¿no? Yo creo que eso es algo fundamental. Y creo que ahí también las autoridades electorales tienen que facilitar la información y tienen también que dar, muchas veces, algunas decisiones han tenido que ver más con aspectos procedimentales que han dejado fuera de carrera algunas organizaciones. Creo que ese tipo de cosas son ajustes que tienen que hacerse, de manera que al ciudadano no se le prima de una opción adicional de la elección. Claro, bien como usted lo menciona. También que sepan los ciudadanos que hay una instancia que se encarga justamente de velar de que los candidatos respeten estas normas electorales. Muchas gracias por la información que nos acaba de brindar por este aporte. Gracias. Bien, gracias. Vamos a continuar con la información. Le comentamos que conozca la historia del Pacto Ético Electoral, iniciativa del Jurado Nacional de Elecciones que surgió en el 2005 y que actualmente es una de las actividades oficiales más esperadas. Veamos. El Pacto Ético Electoral es un compromiso de honor suscrito por los representantes, candidatos y candidatas de las organizaciones políticas, participantes de las elecciones generales 2021 y por las instituciones adherentes, cuya finalidad es generar consensos políticos y pautas de comportamientos éticos. Promover el respeto recíproco, la transparencia y los valores democráticos de las organizaciones políticas, convirtiéndose en un compromiso con la sociedad para el fortalecimiento ético del proceso electoral. Asimismo, busca fomentar el voto informado de la ciudadanía. El Pacto Ético es una iniciativa del Jurado Nacional de Elecciones que surgió con el propósito de que las organizaciones políticas lleven a cabo sus campañas electorales de manera alturada y así resalten las propuestas de los candidatos y candidatas. El 28 de abril del 2005, las agrupaciones políticas suscribieron el primer pacto ético electoral en el país, el cual se aplicaría en las elecciones generales del 2006. Uno de los compromisos que asumían las organizaciones políticas mediante esta suscripción se refería a las hojas de vida de todos los candidatos, puesto que hasta entonces no lo exigía la ley. La trascendencia de esta propuesta propició que en noviembre del 2005 el Congreso la convierta en ley. En adelante, todo aquel que postulara debía obligatoriamente presentar su hoja de vida. 2006, este año otro de los compromisos del pacto ético electoral se convierte en ley. Así, se hace obligatorio que las organizaciones políticas que participen en un proceso electoral presenten planes de gobierno. En el 2010, para el pacto que se suscribió con miras a las elecciones regionales y municipales de ese año se incluyeron nuevos compromisos. Entre estos se encontraban la realización de los debates electorales y la presentación de la declaración de bienes y rentas de los candidatos. El 19 de mayo del 2015 aparece la ley 3032.6 que modifica la ley de partidos políticos y establece que los candidatos consignen de manera obligatoria en su hoja de vida su declaración de bienes y rentas. Una vez más, un compromiso del pacto ético electoral se convirtió en ley. Actualmente, la suscripción de este pacto se ha institucionalizado y en cada proceso es infaltable. Así, se firma para las elecciones regionales y municipales, elecciones generales, procesos de revocatoria y elecciones municipales complementarias. Para las elecciones generales 2021, entre los acuerdos a suscribir entre las organizaciones políticas, se encuentra a priorizar en las campañas el uso de plataformas virtuales y mecanismos alternos no presenciales, cumpliendo estrictamente las normas sanitarias establecidas por la autoridad competente para la prevención de la COVID-19. Asimismo, se incluye por primera vez como compromiso en un pacto ético electoral el uso responsable de las redes sociales por parte de los partidos. Para ello, se han aprobado unos lineamientos de conducta, según los cuales deben evitarse el uso de bots, trolls o cuentas falsas para difundir propaganda electoral, entre otros aspectos. El pacto ético electoral es un compromiso de honor con la democracia y con el Perú. El día de hoy suscriben las diversas organizaciones políticas el pacto ético electoral, pero vamos a conocer por qué es importante que ellos suscriban este pacto ético y para ello ya se encuentra con nosotros la doctora Milagrosuito. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Y es directora nacional de educación del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Venía al programa? Muchas gracias. Buenos días. Muy buenos días. Para que por favor nos comente, para que la ciudadanía, que los televidentes que nos están viendo sepan qué es el pacto ético electoral. Es un acuerdo, digamos, de honor que suscriben voluntariamente los representantes de las organizaciones políticas y los candidatos y candidatas. El objetivo central siempre ha sido de este acuerdo que hay en algunos parámetros mínimos que conduzcan la campaña electoral toda vez que la ciudadanía lo que está esperando es de sus futuros autoridades al menos un mínimo de respeto, además que se prioricen sobre todo las propuestas durante la campaña. Creo que lo que la ciudadanía ya está un poco también agotada es de escuchar durante las campañas electorales insultos o promesas sin sustento técnico también, que creo que esa es una de las cosas que se han precisado en este nuevo acuerdo o pacto ético electoral. Claro, tengo entendido que son 23, ¿cierto? Así es. Y de los cuales hay algunos cambios. ¿Cuáles son los cambios que se han dado? Los cambios están relacionados a cuatro ejes temáticos, el de integridad y transparencia, el de debates electorales, también el de campaña electoral y el que está relacionado a una participación más inclusiva. En estos cuatro ejes, en algunos casos se han incorporado algunos compromisos y se ha precisado, ¿no? Por ejemplo, que los partidos políticos respeten la integridad electoral, ¿no? Que creo que es un concepto que se viene abordando ya desde hace mucho tiempo y que cobra mucho sentido cuando estamos en un proceso electoral y que haya un respeto hacia los actores que participan en el proceso pero también hacia el rol que cumplen los organismos electorales. Claro, no solamente en el momento de las elecciones sino post de las elecciones también, pues no que respeten los resultados. También hay una precisión que se ha hecho en este compromiso. A partir de la publicación oficial lo importante es que los partidos reconozcan y acepten los resultados electorales que los organismos electorales han realizado. Entonces, hay precisiones que se han hecho yo creo que en un contexto en el que estamos y que creo que también la ciudadanía sí lo percibe, ¿no? De seguir también afianzando una conducta democrática a pesar de, digamos, los reveses que a veces hay, ¿no? En cualquier, digamos, sistema político. Y en esa medida lo que estamos buscando ahora y sobre todo la ciudadanía porque creo que hay que mencionar que este ha sido un espacio que se ha elaborado, estos compromisos, esos 23 compromisos se han elaborado con más de 40 organizaciones también de alcance nacional y de ámbito subnacional. Estamos en un proceso subnacional donde evidentemente hay una participación grande de candidatos y candidatas fuera de Lima, ¿no? Entonces, en esa medida es que se ha construido este acuerdo con la opinión, los aportes y por eso es que tenemos, digamos, una propuesta bastante interesante. Interesante, claro. Sí, porque esto de aquí no es un rito, no es solamente un acto protocolar para la foto, es un compromiso serio que tienen que tomarlo así las organizaciones políticas, ¿cierto? Ahora, ¿esta invitación es para las organizaciones políticas o es para el candidato? Aquí en Lima se ha invitado a los representantes de los 12 partidos políticos, ¿no? que tienen inscripción vigente en el ROP y también a los candidatos a Lima Metropolitana. No todos los partidos están postulando candidaturas a Lima. Entonces, se les ha invitado, se les ha cursado invitación, el doctor Jorge Salas está convocando a este espacio, a este encuentro y además van a estar presentes, están presentes el día de hoy también las organizaciones de la sociedad civil. Va a haber un acto simbólico también de adhesión de todas estas organizaciones que han participado en la elaboración de este documento. Entonces, claro, principalmente vamos a tener a los partidos suscribiendo estos compromisos frente a la ciudadanía y van a estar presentes también además todas estas organizaciones que han participado de este proceso. Ahora, ¿qué pasa si no se presentan a suscribir este pacto ético? ¿El pacto ético es voluntario? Sí, es voluntario y bueno, creo que lo que siempre nosotros decimos y exhortamos es que creo que es un compromiso que la ciudadanía y en este caso es mucho más creo que tangible ese proceso, ¿no? Ha sido construido por la propia ciudadanía y creo que es importante que los partidos políticos que tienen un rol en este proceso acudan, ¿no? Pero ahora, si no se presentan ese día y quieren presentarse otro día a hacer la firma ¿se podría y no se puede? Bueno, al ser un acuerdo voluntario si hay una, digamos, voluntad de hacerlo está abierta esa posibilidad. Perfecto. Ahora, explícale a la ciudadanía por qué es tan, pero tan importante que ellos vayan a suscribir a este pacto ético electoral. Porque es un compromiso que ha priorizado varios aspectos claves, ¿no? Por un lado que en una campaña electoral lo que tiene que primar es un debate, ¿no? De ideas, de propuestas, pero por otro lado también se espera que no hayan casos de discriminación, ¿no? En una campaña electoral hemos evidenciado algunos casos, el Tribunal de Honor en su oportunidad hizo pronunciamientos y exhortaciones en ese sentido y se ha enfatizado mucho, las organizaciones han tenido, digamos, varias propuestas en ese sentido que no haya ningún tipo de discriminación por sexo, por edad, por orientación sexual. Creo que eso es relevante en este proceso electoral que los partidos también lo consideren. Bueno, así lo han hecho. Hemos tenido reuniones con los partidos políticos y ellos han acogido las propuestas de la ciudadanía, han hecho algunas precisiones, pero en lo sustancial han sido acogidas por los partidos políticos. Asimismo, otro aspecto importante es la transparencia, es decir, que los partidos puedan difundir la mayor información posible para el elector y que el elector tenga todos los elementos de juicio para poder luego emitir una decisión mucho más informada. Un voto informado, un voto responsable, exactamente. Justamente, quería hablar sobre el compromiso ético, la ética, ese término tan importante que la mayoría demandamos y esperamos de nuestras autoridades. ¿Cómo ven ustedes el término de la ética? Bueno, el pacto ético es un espacio de consenso, finalmente de diálogo que el jurado nacional de elecciones, además de su rol como juez electoral, promueve para que estos mínimos puedan ser considerados, respetados y además tomados en cuenta en todos estos años, digamos, estos procesos electorales el acuerdo ha permitido en algunos aspectos que se puedan aprobar incluso iniciativas legislativas, de la hoja de vida, la presentación del plan de gobierno, que son instrumentos claves que ahora los ciudadanos tienen para poder conocer quienes están postulando, por ejemplo. La página de voto informado también que ustedes cuentan. Sí, que ya está activa y que cualquier ciudadano puede acceder a cualquier parte del país, pero también la posibilidad de que los candidatos y candidatas puedan participar en los debates electorales, se ha institucionalizado este espacio a través de los cuales los candidatos tienen la oportunidad de brindar información a los electores y electoras, también otros acuerdos que han tenido que ver con rechazar cualquier tipo de acto de acoso político contra las mujeres, situación que igual se ha aprobado, hay una ley que ya se ha aprobado también en este sentido, entonces han habido espacios que nos han permitido, este espacio nos ha permitido justamente discutir, dialogar sobre las limitaciones que hay todavía para participar en la política, entonces creo que esa es también la importancia que tiene este acuerdo. Perfecto, es muy importante entonces suscribir este pacto ético electoral y no solamente como ya lo mencioné de que vayan, suscriban, un acto protocolar, la foto, sino que cumplan este pacto ético electoral porque es muy importante, no solamente para las políticas, sino también para los ciudadanos, porque es un compromiso también con ellos, muy bien, te agradezco por tu participación, por haber estado con nosotros en el CEP, gracias por tu tiempo. Muchas gracias y bueno, exhorto a todos los ciudadanos a seguir informándose y bueno, la plataforma de voto está activa para poder, que puedan comparar quienes están postulando en su circunstancia. Perfecto, muchísimas gracias, bien, nosotros vamos a continuar con la información, pero antes vamos a una breve pausa. Desde hace seis años somos una apuesta pionera en televisión, somos el único canal electoral en América Latina. Hemos cubierto muchos procesos democráticos de elecciones durante todo este tiempo. Estamos entusiasmados con brindarte la mejor información y los mejores productos audiovisuales. Queremos informarte paso a paso sobre las próximas elecciones del 2 de octubre. Por eso nos renovamos. Cambiamos nuestra imagen y nuestra programación para ofrecerte más y mejores contenidos. Rumbo a elecciones regionales y municipales 2022. Te cuenta lo que necesitas saber sobre los próximos comicios subnacionales. Guía electoral para que conozcas de manera dinámica, clara y ágil la labor del JNE. Y también todas nuestras voces. Una ventana abierta a los grupos minoritarios y a los menos escuchados. Nuevos programas, nueva imagen, más noticieros. JNE TV, el canal electoral del Perú y el único canal electoral del Perú. Bien, vamos a continuar con la información y en la siguiente nota conozca por qué es importante que los candidatos suscriban el Pacto Ético Electoral. Al iniciarse la época electoral, los principales candidatos a las elecciones suscriben el Pacto Ético a través del Jurado Nacional de Elecciones. Este documento pone énfasis en el cuidado de los valores públicos esenciales de la democracia, así como el deber de las organizaciones de rendir cuentas en torno a la financiación de la campaña en un marco de transparencia y probidad. Asimismo, este documento le recuerda al ciudadano que tiene la potestad de exigir a las organizaciones políticas y a sus representantes un compromiso cabal con la ley y con los principios de la moral pública. Los candidatos y las organizaciones que participan en la campaña electoral tienen que considerar seriamente el compromiso moral que han asumido al suscribir el Pacto Ético Electoral. Están reconociendo la obligación de conducirse de acuerdo con los principios que invoca el documento. Están aceptando el necesario escrutinio del Estado y de los ciudadanos desde el dominio de aquellos principios. Están admitiendo que el criterio de evaluación de sus actos y los de sus pares trasciende seriamente la mera ponderación de costos y beneficios políticos. Están finalmente reconociendo que la razón de su comportamiento no es otra que la búsqueda del bien público y que el acceso al poder no vale por el mismo sino por la capacidad y responsabilidad que nacen de su ejercicio en vistas a la afirmación de la democracia, el desarrollo y la justicia social en nuestro país. y vamos de inmediato con el Colegio de Ingenieros del Perú lugar donde se está firmando el pacto ético electoral y vemos ahí que están ingresando y vemos al jefe de la OMP Piero Corbeto que está ingresando. ¿Qué tal, señor Piero Corbeto? ¿Cómo está? Una pregunta desde el sistema electoral, este pacto ético electoral. ¿Cuál es la importancia desde el sistema electoral para impulsar en estas elecciones? Bueno, para nosotros nos parece que es fundamental este pacto ético electoral además es una larga tradición democrática implementada por el Jurado Nacional de Elecciones que OMP apoya de manera decidida y comprometida. Ahora con el liderazgo destacadísimo del doctor Jorge Luis Alas Arenas se está volviendo a poner en práctica y es fundamental para que todos y todas podamos hacer una campaña que esté en la línea de la información. ¿No es verdad? que los ciudadanos y ciudadanas puedan tener de primera mano ¿no es verdad? ¿Qué es lo que las opciones que tienen a la mano ahora en este proceso electoral? ¿Qué es lo que se pide a las organizaciones políticas participantes? Hoy confirmaron 10 partidos políticos a ser presentes hoy. Bueno, digamos el deseo de todos es que todos puedan participar y que todos puedan comprometerse ¿no? Los valores que promueve la democracia son valores que todos debemos practicar y creo que le hace bien a la democracia que todos participemos. Muchas gracias. Saludos. Igualmente. Y ahora veamos cuáles son las entidades electorales que intervienen en el proceso de elección. Veamos. Cada proceso de elecciones el sistema electoral peruano cumple una función democrática fundamental ser el garante de la voluntad popular en las urnas. Dicho sistema está conformado por tres instituciones el JNE la OMP y el RENIEC El Jurado Nacional de Elecciones es la entidad encargada de impartir justicia en materia electoral. Además entre sus funciones está la fiscalizadora de todo proceso de elecciones y la educativa que se imparte a nivel nacional. Cabe recordar que en cada proceso democrático se instalan a nivel nacional jurados electorales especiales que se suman a las labores del JNE En tanto la Oficina Nacional de Procesos Electorales se encarga de la ejecución de los sufragios es decir toda la logística a nivel nacional para que el día de las elecciones los votantes asistan sin problemas a sus locales a emitir su voto. La OMP también prevé la implementación de sus oficinas descentralizadas a nivel nacional las cuales contribuyen en la ejecución de las acciones del proceso de sufragio Por su parte el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil contribuye con la elaboración del padrón de electores que deben ejercer su derecho constitucional durante la jornada democrática Los tres organismos del sistema electoral realizan diversas y diferentes acciones con el objetivo de consolidar la democracia y la gobernabilidad de nuestro país Así que ya saben los tres organismos del sistema electoral son el JNE la OMP y el RENIE Me informa que tenemos una entrevista con el miembro del Pleno Vicente Sánchez quien lo está entrevistando es Carolina Díaz adelante con la nota Seguimos aquí en la suscripción del Pacto Ético Electoral ya está por comenzar nos encontramos con el miembro del Pleno Vicente Sánchez quien nos va a comentar cuál es la importancia que desde el Jurado Nacional de Elecciones se impulse este evento democrático ¿Qué tal? Un gran saludo a todos los ciudadanos evidentemente lo que necesitamos es una campaña que sin dejar la contrastación de ideas y propuestas se desarrolle dentro de un clima de respeto y por eso es que la suscripción de este acuerdo de voluntades en el ámbito político resulta tan importante ¿no? Correcto Las organizaciones políticas que asistirán hoy ¿Qué es lo que se les pide en esta campaña electoral básicamente? Lo que se les pide siempre que fundamentalmente expresen con claridad sus propuestas que sus propuestas sean viables sostenibles y que construyan una campaña en base al respeto ¿no? Muchas gracias nosotros vamos a quedar aquí están llegando ya los miembros del pleno muchas gracias por la entrevista señor Vicente nosotros vamos a seguir aquí ya a inicios a pocos minutos de que inicie este evento promovido por el Jurado Nacional de Elecciones Adelante estudios en la siguiente nota conozcamos el próximo hito electoral que es hasta el 18 de agosto los jurados electorales especiales pueden excluir candidatos por omisión o falsedad en las hojas de vida y también culmina el periodo para que resuelvan las tachas interpuestas contra candidatos este 18 de agosto se cumple el próximo hito del cronograma electoral ¿cuáles son? el primero los jurados electorales especiales pueden excluir en primera instancia candidatos por omisión o falsedad en las declaraciones juradas de hojas de vida y dádivas presentadas por las agrupaciones políticas para participar en las elecciones regionales y municipales esto de acuerdo al artículo 23 de la ley de organizaciones políticas pero cuando se excluye a un postulante ello cuando no consigne las sentencias condenatorias firmes por delitos dolosos que le hayan impuesto y las vinculadas al incumplimiento de obligaciones familiares o alimentarias contractuales laborales o por violencia familiar igualmente cuando el candidato no declare bienes y rentas que posea también se aplica esta medida por incorporar información falsa en este documento en los campos mencionados asimismo los candidatos que en su campaña proselitista entreguen dádivas como dinero alimentos medicina agua materiales de construcción u objetos de naturaleza económica serán pasibles de drásticas sanciones que los pueden llevar hasta la exclusión si bien es cierto que la fecha límite para resolver la exclusión de candidatos en primera instancia recae en este 18 de agosto ante posibles apelaciones al pleno del jne este deberá pronunciarse hasta el 2 de septiembre próximo el segundo el 18 de agosto también vence el plazo para que los jurados electorales especiales resuelvan las tachas que se presentaron contra las fórmulas regionales listas de candidatos de uno o más postulantes como se recuerda las tachas pudieron ser interpuestas por cualquier ciudadano inscrito en el RENIEC presentando el escrito respectivo debidamente fundamentado lo resuelto por los jurados electorales especiales puede ser apelado y dirigido al pleno del jne quien resolverá en última y definitiva instancia debe indicarse que el plazo que posee el pleno para pronunciarse vence el 2 de septiembre según el cronograma electoral en estas elecciones regionales y municipales 2022 la Contraloría presenta su plataforma digital en estas elecciones tú tienes el control en estas elecciones tú tienes el control en la plataforma digital que presentó la Contraloría destinada a promover el voto informado entre la ciudadanía en el marco del proceso regional y municipal a desarrollarse el domingo 2 de octubre en estas elecciones tú tienes el control ajá ajá tú tienes el control la plataforma actualizará constantemente con la información sobre las declaraciones juradas de intereses de carácter preventivo que de manera obligatoria deberán presentar los candidatos ¡Ey! ¿Qué haciendo? ¿Cuándo son las elecciones? ¿Ya saben por qué manda votar? Ni idea Yo menos Hola soy Controler te presento la plataforma en estas elecciones tú tienes el control así podrás informarte sobre las candidatas y los candidatos a las elecciones regionales y municipales 2022 y sus declaraciones juradas de intereses presentadas para estos comicios también si fueron servidores públicos podrás ver sus declaraciones juradas de ingresos y de bienes y rentas y si tienen presuntas responsabilidades identificadas en el desempeño de su labor además puedes alertar presuntos hechos irregulares sobre el uso indebido de bienes y recursos públicos con fines electorales porque está prohibido ya lo sabes infórmate luego elige en estas elecciones tú tienes el control chicos esta es así mismo a través de esta herramienta web de la Contraloría los electores podrán identificar y alertar casos sobre presunto uso inadecuado de bienes y recursos públicos con fines electorales por parte de autoridades servidores y o funcionarios públicos la alerta o denuncia puede ser anónima y se presenta a través de un formulario web a menos de dos meses de las elecciones regionales y municipales conozcamos que países garantizan el derecho al voto de las personas trans esto en la siguiente nota no es posible impedir el ejercicio de ningún derecho entre ellos el derecho al sufragio por tanto se realizan esfuerzos sustentados en el respeto del derecho al voto en igualdad de condiciones y sin discriminación dentro del universo de personas LGTBI las personas trans son las que sufren mayores niveles de violencia y estigma en América Latina estos niveles de violencia son altísimos por tanto México Colombia Chile y Perú han creado protocolos para combatir la discriminación de las personas trans en los locales de votación en México desde el 2017 existe el protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto esto en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana impulsado desde el Instituto Nacional Electoral bajo el eslogan porque mi país me importa en Colombia desde el 2020 se inició con el protocolo para promover medidas que garanticen el derecho al voto de las personas trans en igualdad de condiciones impulsado por el Consejo Nacional Electoral en la que brinda conceptos claves para la comprensión del protocolo en Chile desde el 2020 existe el protocolo de actuación para casos de electores con cambio de sexo registral no incorporado al padrón electoral y se resalta que se deberá garantizar un tratamiento igualitario digno sin discriminación y facilitando soluciones de ser requeridas y en el Perú desde el 2021 la OMP impulsa el protocolo para garantizar y proteger el derecho al voto de las personas trans constantemente dicho protocolo se actualiza para actuar de acuerdo a la situación que se pueda presentar en la jornada electoral pero porque es necesario este protocolo en un proceso de elecciones básicamente porque las personas trans enfrentan barreras constantes una de ellas se refleja al acudir a votar desde los tratos sobre su identidad y apariencia creando así una sensación de exclusión con respecto a su participación política que se espera que las autoridades electorales o ciudadanos que intervendrán en las elecciones del 2 de octubre tengan presente el protocolo establecido para evitar casos de discriminación y así todos los ciudadanos acudan a ejercer su voto bien y tenemos información con la jefa del RENIC Carmen Velarde en Keckling adelante que nos va a comentar desde el sistema electoral también que importante es este evento del pacto ético electoral en el marco de las elecciones un saludo cordial a todos los televidentes por supuesto que es un acontecimiento importante el pacto ético electoral ayuda a que se pueda detectar cualquier irregularidad nos lo hace saber para que los organismos electorales podamos tomar las medidas necesarias desde el RENIC así como todas las entidades del sistema electoral garantizamos que va a ser un buen proceso electoral y por supuesto estaremos siempre muy vigilantes para que todo se haga de la manera correcta las organizaciones políticas que participan en este evento cuál es su mensaje para ellas de cara al 2 de octubre la ciudadanía necesita políticos competentes políticos íntegros llevar una buena campaña electoral es una manera de decirle este es el trabajo que yo te ofrezco un trabajo limpio un trabajo íntegro hagamos siempre las cosas con ética correcto ese es el mensaje entonces de la jefa de RENIC muchas gracias sabemos que ya está ingresando porque ya va a iniciar este evento democrático muchas gracias doctora nosotros nos vamos a estudios adelante Lissette bien y ya va a empezar este evento este acto protocolar del pacto ético electoral y este y culminamos este servicio especial que le hemos dado el día de hoy este programa especial por que ya nos ha servido ser como una antesala ante este pacto ético electoral que van a suscribir las organizaciones políticas a las 11 de la mañana nosotros vamos a continuar con más información así que lo dejamos con imágenes de tumbes la noche ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!